La lateral y el extremo derecho. Otra vez Dillorio, muy activo el argentino, descargando hacia la derecha para Hamilton Pereira. Y el envío, buscaba a Otormin. Demasiado cerrado, por eso se la queda a Carlos Sebastián Lentinelli. Chocobar. Aguanta Viega, presiona Martínez. Recuperó, atención, Otormin, 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 Otormin. Enganchó, Otormin, Otormin, Otormin. Y está Otormin, golazo. ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Leandro Gastón Otormin. Gran jugada y tremenda definición del número 13 para abrir la cuenta, 28. Cerro Largo, 1. No, Liverpool 0, reclama al negro de la cuchilla, falta en el arranque de la jugada. Pero es un golazo, Otormin, desde el punto de vista individual. Por la maniobra que genera, por cómo la ejecuta, por cómo la lleva adelante y por cómo termina definiendo. Es cierto que va a estar instalada la polémica si es o no falta. Pero ese enganche para un lado, para el otro, y antes que lo puedan llegar a cerrar, saca un derechazo muy potente. Realmente difícil de poder tomar por Lentinelli. Engancha con la derecha para adentro, con la derecha hacia afuera y con esa misma pierna termina sacando un remate. Insisto, dificilísimo para Lentinelli. Llega Otormin venida de Mojana.